La lucha no es solamente de las mujeres, esta lucha es de las mujeres y de los hombres. Solamente juntos podremos conseguir la igualdad. Y yo quiero de verdad daros las gracias de corazón, porque esta carrera se puede celebrar año tras año gracias a todas vosotras, a las niñas, a las madres, a las abuelas y a todos los que también este año por primera vez, hombres, habéis participado en esta carrera. Villanueva de la Serena se convirtió un año más en el lugar de encuentro de cientos de personas que participaron en la 18ª edición de la carrera por la igualdad. La jornada comenzó por la mañana con diversas actividades lúdicas y deportivas. También por la tarde y bajo el lema conciliar para igualar hombres y mujeres con camisetas blancas y moradas, llevaron a cabo una carrera no competitiva de unos dos kilómetros y antes de llegar a la meta tuvieron que superar por primera vez un total de seis pruebas que de manera divertida simbolizaban las dificultades que tienen las mujeres en los distintos aspectos de su vida. Una cita consolidada que engloba el deporte con la actividad lúdica y reivindicativa que tiene como objetivo reivindicar la igualdad real entre hombres y mujeres, poniendo un valor que hombres y mujeres deben caminar su interés para conseguirla. Tras la carrera se procedió la entrega de reconocimientos que en esta ocasión regaló en Ricardo Huertas como persona de mayor edad que participó con 91 años y la Manzunidad La Serena de las Algas como grupo más progreso. Por otra parte se entregaron los reconocimientos a la Magdalena, Sara Pérez y Alcadrino, Ángel Pacuelo, ambos deportistas y manobenses de referencia. Un año más Villanueva La Serena se convierte en la ciudad de la igualdad, de la visibilidad y de la reivindicación de la Fiscalía de la Igualdad, que este año será un paso más allá de quitarle al nombre de la carrera de la mujer y por la carrera profesional. Todo ello porque de lo que se trata es indicar a hombres y mujeres en lo que debe ser un trabajo de todos la igualdad real, porque hombres y mujeres deben caminar su interés para poder lograrlo. Y quiero dar las gracias especialmente a la que este año va a ser la madrina de esta carrera por la igualdad, a Sara Pérez, una joven futbolista, una niña que un día soñó que era posible jugar al fútbol. Hace muchos años las niñas que querían jugar al fútbol no pudieron hacerlo. Y hubo muchas, antes que Sara que tuvieron que romper muchos techos de cristal para que hoy Sara Pérez pueda ser un referente de otras niñas que quieran jugar al fútbol. Y por eso quiero darle especialmente las gracias por luchar por sus sueños y por ser ese referente de las niñas que hay que tener. Y también a nuestro padrino de esta carrera por la igualdad, a Paco, un referente en el juego de Villanueva de la Serena. Un hombre comprometido siempre y un hombre que también lucha por la igualdad. Así que nada, hoy es un día de fiesta. Espero que lo paséis muy bien. Y luego vamos a tener un concierto maravilloso. Y nada, a seguir luchando, a seguir visibilizando y a seguir construyendo una sociedad mejor. ¿Es la primera vez que vienes? No, no, llevo desde, viniendo hace, desde el 2010 por lo menos, cuando se hacía en el Romero, en el Romerito. ¿Y qué te motiva todos los años a venir aquí a la carrera por la igualdad? Por eso mismo, por la igualdad, por participar, porque me encanta el ambiente, estar con gente. Y eso es. Pues nada, que la disfrutes mucho. Gracias. ¿Qué ha estado en el precalentamiento? ¿Cómo te está pasando? Estupendamente, esto es una alegría. Esto es una cosa al año que nos tiene que alegrar muchísimo. Sobre todo para las mujeres y los hombres y los niños y todo el mundo. ¿Qué te parece que se lleven a dos eventos como este? A mí me encanta, me encanta, pero sobre todo porque se une a la gente y eso es lo más importante. El compartir los hombres con las mujeres y los niños. ¡Viva España, viva Extremadura! ¿Es la primera vez que vienes? ¡Uy, que no, que no! Yo llevo todos los años viniendo. El año pasado no pude venir por circunstancias, pero si no, yo todos los años me apunto un bombardeo. ¡Me encanta! O sea, por la igualdad entre hombres y mujeres y bien, por participar y formar parte de este acto. ¿Qué te ha motivado a venir aquí hoy? Bueno, pues en todas las cosas, pues participar en la igualdad del hombre y de mujer y luego también mi mujer, que también ha venido y me invitó a venir y me gusta participar y ir a los actos que ella va. Yo no, yo no, yo el primero, pero esa gente me ha contado y vengo. ¿Qué te han contado? Pues se nos pasaron de miedo el año pasado. ¿Por qué la marcha esta nosotros? Somos marchos este grupo y yo me he apuntado. Bueno, de momento están aquí haciendo un precalentamiento. ¿Vais a unir también? Sí, sí, sí. Nosotros hemos venido a todos. A todos, por supuesto. A todos. ¿Y ya venimos todos los años? Todos los años. Sí. ¿Y cómo lo pasáis? Muy bien, muy bien. Ahora vamos a hacer obis y a correr, a correr. ¿Y al año que viene estará aquí también? Si Dios quiere. Como veis somos tres mujeres maravillosas y aquí pues estamos apoyando por supuesto a la igualdad de la mujer porque pensamos que tanto hombre como la mujer tiene la misma validez. Y para nosotros es lo máximo y vamos a dar un concierto que va a decir ahí mismo Sara, maravilloso. Maravilloso, la verdad es que bueno, apoyando, sé que he quedado todavía un poquito de camino para que se comprenda todo, pero bueno, que estamos aquí para apoyar a la mujer porque somos mujeres, claro, estamos en el camino de ellas. Un orgullo poner también el toque musical, ¿no? ¿Qué nos vaya a ofrecer? ¡Arriba la mujer! ¿Y qué nos vaya a ofrecer? A ver. Pues nuestras canciones de toda la vida, Latidos del Corazón, Amarrado, canciones de mis hermanos, de Los Chunguitos, de Los Azúcar. O sea que va a ser un concierto variado que os va a gustar, me va a gustar mucho. Mucha marcha, mucha marcha. Es lo que necesitamos nosotras y las mujeres y todos. Alegría, que vamos a ver, la vida está para estar alegres, los conciertos son para animar a la gente y yo creo que ahí fuera está minado de mujeres por lo que estoy viendo, ¿no? Pues vamos a pasarlo bien y hasta que de lo que se trata aquí. Que lo vamos a pasar muy bien. Son los latidos del corazón los que mueven el mundo, tú y yo, y te vuelvo a enamorar, son los latidos del corazón los que mueven el mundo, dame, dame, y un millón de besos más, son los latidos del corazón los que mueven el mundo, si o no, ya te hacen tu voluntad. Son los latidos del corazón los que mueven el mundo, dame, dame, y...